Hola que tal gente bonita de youtube, yo soy el drogador y bienvenidos a un nuevo episodio de mi serie de minecraft Esta vez no me voy a equivocar, es el capítulo 26 Y bueno, estaba aquí arreglando mi sistemita Me imagino que salí del mundo cuando esta cosa había dejado la cubeta aquí Me tocó la mala suerte de eso Y bueno, ya se me estaba acumulando esto, de hecho si se fijan aquí arriba, ya lo está cambiando todo Así estaba dejando de funcionar Esto no, porque tengo mucho en mis reservas ¿Cuáles son mis reservas? Esas de acá Y bueno, no me preocupa mucho, perdón Perfecto Bueno, si se fijan ya como vi más o menos lo que perdí, esto pues ya está vacío Ah no, espera, espera, espera Oh ya Es que ahorita todo lo que estaba ahí tirado, por eso tenía lag Vamos a dejar la sand, esta no, esta sí, esta bien Perfecto Bueno, el día de hoy vamos a ver Unas cositas así medio locas, interesantes pero locas Para todos aquellos que sigan pensando que mis paneles solares son muy débiles y caros Estos son muy seguros para mí Pero pues a mucha gente no les gusta Y bueno Lo que vamos a ver hoy es la poderosísima energía nuclear Exacto, energía nuclear Pero para ver Tengo problemas con los gráficos Ahorita me fijé de esta apenas Y bueno, unas cosas que no he arreglado Estoy destruyendo mi casa, no puedo creerlo Bueno, antes de empezar con la energía nuclear, nada más quiero ver aquí Así está Perfecto Quiero ver cómo va la acuare Todavía le falta Perfecto Bien Muy bien, vamos a ver energía nuclear Aquí que había Oh, ya es Un lugar que me encontré el otro día Lo primero que necesitamos para energía nuclear Lo que necesitamos saber primero es que es una energía muy peligrosa Nos puede hacer volar en mil pedacitos así en diez segunditos Y ustedes ni se van a dar cuenta Que es lo peor Bueno Ya habiéndoles advertido de esto Lo primero que vamos a necesitar Cobre Lo primero es cobre Y lo vamos a poner Perfecto aquí No sé por qué tenía esto aquí En el compresor Sí, era aquí Ahora déjenme checar tantito aquí atrás Se supone que hay en el compresor No sé por qué rayos no funciona A ver Oh Creo que me cambiaron la fórmula Sí, me cambiaron la fórmula A ver Sí, efectivamente Me quedé muy atrasado con el Industrial Craft Ok, necesitamos Advanced Alloy Integrated Retroplating Ya se los vamos a hacer Esto se hace Con Copper Y Advanced Alloy Perfecto, no importa Tenemos de todo Es lo bueno que tenemos de todo Ah, rayos Perfecto Perfecto Y No, espera Mejor Me voy a poner de este lado Para que sea más rápido Excelente Aquí tengo ya bronce No, espera No, no No todo Bien Vamos a hacer las Advanced Alloy No A ver, era Si era así A ver, creo que sí Un sanguichito es lo que me acuerdo Perfecto Si era así Bueno, como vamos a necesitar bastantes Yo las voy a producir aquí en masa Así Y así A ver, si me olvidé de dejar uno aquí Perfecto Ah, que cosas con esto Ahora a todo el mundo se la ha pasado Trolleándome Hasta las computadoras Bien, ya con estas es Más que suficiente Ahora vamos a Ahora sí al compresor Y también vamos a necesitar Déjenme recordar Reactor Chamber No, está bien Está bien Aquí está Coolant Cell Y Advanced Circuits El Advanced Circuits Era con esas cosas raras Perfecto Vamos a desactivar esto Ah, necesitamos Glowstone Se fijan ya fui al Nether A conseguir un montón de Glowstone Estamos Lápiz Lazuli Tenemos un stack de estos Ah, que tenía el Bansaloy Por si las moscas digo Perfecto Vamos de nuevo aquí Vamos a dejar Ah, que tenía más Era así Y otra vez se me volvió a olvidar Carajo Maldita Edad Rush Ah, es con Copper Con Copper Ya Otra vez activé eso sin querer No sé cómo lo activo Ni cómo lo desactivo Pero bueno Perfecto A ver Vamos a hacer Vamos a necesitar Unas tres de estas Un, dos, tres, cuatro Bueno, por ahora vamos a hacer tres Perfecto Ah, otra cosa que se me olvidaba Es que estas cosas no se stackean No se stackean Ah Bueno, de hecho no se me olvidaba No, no Ni siquiera lo sabía Ja Yo me quedé muy atrasado En el Industrial Craft Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro, perdón Una disculpa Y bueno Creo que también por ahí vi que necesitábamos Coolant Cells ¿Sí? Bueno, es lo de menos Aquí tenía mi resta de Exacto Uy Va a hacer falta Bastante Copper Cable Rover Ya no tengo Rover Me he ido a juntar más Aquí está Perfecto Ah, rayos Bueno, seis Espero que sean suficientes Aquí cabía nada Perfecto Y cuatro Redstone Si no me equivoco Sí Perfecto Seis Bien Ahora me falta nada más Estas regaderas Que van a estar más De hecho A ver Era Sim Integrated Y el Copper Sim Y estos Bueno, aquí me va a faltar este Coolant Cells Para los que no sepan como se hacen esas cosas Ya lo habíamos visto Así se hacen las Empty Set Y estas simplemente las llenamos Con agua Ah Ah Todo el mundo me trolea este día Vale gorro Desde anoche me está troleando hasta el teclado Muchos clic derechos Muchos clic derechos Ahí ya Se me Bueno, ya animado Perfecto Ahora vamos al Extractor Y los vamos a poner así Esas cosas tampoco se stackean Es lo otro malo Y así Perfecto Uff ¿Cómo me faltó aquí? Bueno, ya con estas Vamos a necesitar bastantes de estas Así es que Acuérdense de cómo se hacen Vamos a necesitar bastantes Coolant Cells Y bastantes Integrated Heat Dispenser Perfecto Ahora vamos a craftear Nuestra Reaction Chamber Ah, rayas Ok Así Así Y el medio ¿Qué era? Ah Un Machine Block Ese no lo tengo Carajo Uno Dos Tres Cuatro Ah, rayos La tecnología cuesta La tecnología cuesta Y mucho Perfecto Vamos a poner aquí esto Eh, vamos a poner ¿Qué me hice más de estas cosas? ¿Acaso me las acabé tan rápido? Bueno ¿Y alrededor llevaba qué? Con un recarajo Estas Perfecto Reactor Chamber Ah, creo que voy a tener que cortar esto rápido Bien, ya estoy de vuelta Bueno, vamos a hacer el reactor nuclear Era así Listo Faltan Faltan estas Así Así No, estos son a los lados Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Y estos Y el generador en medio Y tenemos un reactor nuclear Y le van a decir ¿Para qué carajos es el reactor nuclear? Pues así solo no sirve para nada Voy a ponerle aquí Al fin Que aquí no es peligroso Madita araña No me arruines más esto Y bien Si fijan Aquí tenemos espacios ¿Para qué tenemos espacios? Para poner esto Para poner esto O para poner Aquí me quedan tres Perfecto Para poner esto ¿Cómo carajo funciona esto? Pues cuando nosotros ponemos aquí uranio radioactivo Oh, por cierto No les he enseñado cómo hacer uranio radioactivo Cuando ponemos uranio radioactivo Esta cosa se va a empezar a calentar Como no tienen una idea Si eso se calienta demasiado Empieza incluso a crear fuego Maldita araña, cállate Empieza a crear fuego Empieza a crear este Fuegos artificiales Acá, toda la cosa Todo bonito Y Cuando ya de plano Es demasiado calor El que tienen Pues revienta bien sabroso Que mejor ni para qué les cuento ¿Qué no tenía yo Dici tantos niveles? Rayos Bueno Pero bueno Hasta que no pongamos aquí el uranio Esto no va a funcionar El uranio Creo que yo ya tenía aquí unos procesados Este es uranio refinado Y este es uranio normal Vamos a dejar aquí el uranio normal Perfecto Vamos a necesitar estas Bien Agarramos un uranio normal Y lo metemos al compresor Y nos va a dar uranio refinado Este uranio refinado Si no me equivoco Hay que combinarlo con una cell Y nos va a dar Una uranio en cell De aquí tenemos Infinidad de posibilidades Ya que Este uranio en cell Como les dije Va a calentar todo este sistema Y las coolant cell Van a permitir que se enfríe De hecho Si yo hago esto Si fijan Se empieza a gastar Y este uranio solo Más o menos Va a dar una energía Vamos a ponerlo En un lugar más seguro Ya me llamello Recuerden que siempre Tienen que usar La electric wrench Si no pueden perder Su atractiva creación Ahí está Estaba bien Perfecto Volta araña Ahí está Ah bueno Por antes de Si me equivoco Yo tenía por aquí Una badbox Aquí está Tenemos tres badbox No importa Perfecto ¿Cómo se apagan esas cosas? Pues quitando la uranio en cell Como ya se dieron cuenta O con una señal de red Son una señal de red Son para que se apague esto Aquí no es lo más seguro Que pude haber pensado De hecho no me voy a poner aquí Ni loco No estoy loco Una de las cosas Por las que elegí este lago Así como Como aparecí Y elegí este lago Fue porque pues Por eso Es un lago Rayos Este lag me está matando Y los zombies me matan más Si Pérense Perfecto La verdad no sé por qué carajo Tengo lag No estoy haciendo nada Pero bueno Eh bueno La cámara de reacción Perdón El rector nuclear Este lo pueden enfriar Aparte de con estas cosas Eh con agua Así Así como está el agua Lo dejan aquí en el agua Y el agua también lo voy a dar Enfriarse De hecho Va a agarrar El agua del entorno Que esté a A 5x5 O sea Vamos a poner esto aquí 3 para acá Me parece O 2 Si 2 2 para acá 2 para acá 2 para acá 2 hacia arriba Y 2 hacia abajo Toda esa agua Toda esa agua Que le puedan poner En ese entorno La va a utilizar Para enfriarse ¿Sale? En este caso Pues está utilizando A ver Son casi 24 bloques de agua Perfecto Y bien Esta cosa Cuando se empieza a calentar Van a ver el agua Como si fuera lava Ahí si Alármense Y huyan Porque esta cosa Revienta Como no tienen Una maldita idea Y bueno Si quieren poner Más uranio Del que ya tenemos Vamos a hacer Esto así Perfecto Bueno Voy a reiniciar El minecraft Porque tengo Demasiado Bueno Bueno parece que Se lleva un poquito Mejor Bueno como les decía El uranio Pues esto calienta Calienta esta máquina El entorno La pueden enfriar Esta la pueden enfriar Y bueno Les voy a explicar Un poquito Una de estas De uranio solita Va a producirles No traje mi fucking cable Aquí está Vamos a guardar Este Y vamos a guardar No este no este no este no Vamos a guardar esto Y esto Y esto Y esto Esta no se como Encantarla Como no va a ser Muy peligroso Poner una sola Con cuatro No nos vamos a Preocupar así Mucho Voy a poner aquí Una bad box Esto Y creo que nos saque Mi medidor Perfecto Bueno Vamos a poner una sola Bueno Si se fijan Ahorita no se está Produciendo nada Ah rayos Maldita gripe Aquí tengo un lever Para que vean Como se desactiva Perfecto Bien Vamos a poner aquí Esto Y voy a poner Las coolant cell Para que lo enfríen Algo que tienen que tener en cuenta Que si ustedes ponen Por ejemplo Una coolant cell Aquí abajo Esta no va a reaccionar Con esto Las cosas nada más Reaccionan Cuando están juntas Sale Bueno Como se que Que pueda funcionar Así acá abajo Están estas Esas lo que hacen Es este Dispersar el calor Perdón así Y así Dispersan el calor Hacia otros objetos Les voy a dejar Aquí abajo Un link Donde pueden ver Como funciona Prácticamente todo esto Hijo de tu Mendigo Creeper Maldita Bueno Para apagarles Simplemente una señal La redstone Si se fijan Deja de funcionar Ya no se escucha el ruido Encendido Y pues esto Con una sola de uranio Nos va a producir 10 energy units Por tick Es mucho ¿No? Vamos a poner aquí Otras Otras dos Bad bugs Después acomodare bien Todo esto Perfecto Si fijan Esto pues se va a empezar A distribuir Aquí 3 y cacho Aquí otros 3 y cacho Y aquí otros 3 y cacho Ah no Aquí siguen pasando los 10 Pero pues se está dividiendo Perfecto Si yo pongo Otro uranium cell Aquí Esto se va a empezar A calentar Bien gacho De hecho Con todo lo que tengo Aquí no me voy a alcanzar Para enfriarlo Vamos a dejarlo Por lo menos así Pero si se fijan Tengo dos uranium cell Juntas ¿Qué significa esto? Que estas dos van a empezar A reaccionar Y van a producir Mucha más energía Si se fijan Ahora está produciendo 40 energy units Por tick ¿Qué significa eso? Que entre más uranium cell Pongamos juntas Este Van a hacer más reacción Pero es más peligroso Para ustedes De hecho Vamos a ver Bueno El próximo capítulo Porque ahorita creo que Me aventé un buen rato Nada más en craftear esto Ahora sí me pasé bien de lanza Ah bueno También algo que quiero que noten Que se note Es que si ponemos Las uranium cell así Como nada más Tenemos dos Pero no están juntas Estas nada más Vas a producir 20 energy units Por tick Ahorita me voy a arriesgar Un poquito Pero quiero que vean Qué es lo que pasa Si yo hago esto Eso se va a calentar Ahorita Super tranquilísimo De hecho Acabo de hablar Ok 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 Ya vi el problema Bien una disculpa Lo que pasó aquí Es que generó tantísima energía Que las badbox No fueron Capaces de De mantenerla Pero bueno No sé si aquí No aquí no me está produciendo nada Voy a ir a desconectar Algunos de mis aparatos Uh Ah me pasé de lanza Bien Normalmente no haría esto Pero Como yo los quiero a ustedes Pues lo voy a hacer Perfecto Tengo mi electric wrench Perfecto Perdí toda mi energía Ya estaba completamente llena Y la acabo de perder toda Todo por ustedes Queridos amigos Ah Y bueno Voy a poner la MFCO aquí Ah ya Lo de menos Esta como saben Aguanta hasta alto voltaje Y si fijan Pues esto ya está Como dejé puesta Una uranium cell Y ya está recibiendo Los 10 energy units Por tick Pero bueno Vamos a volvernos a arriesgar A que explote esto No explotó ahorita La cámara Pero esto explota Como no tienen una idea Y si fijan Esto está subiendo muy rápido Fijan Son 120 energy units Por tick Esto está generando Demasiada energía Pero a un costo De hecho Si se fijan Ya vi por qué no Explotado Fíjense Al craft Algo Algo en verdad Bastante peligroso Pero en el siguiente capítulo Les voy a enseñar Como la pueden Manipular bastante bien Y bueno Hasta aquí dejamos El capítulo de hoy Hoy mismo voy a subir Otro capítulo Así es que Espérenlo Se me cuidan mucho No hagan cosas raras Todavía Y nos estamos viendo En el siguiente capítulo Bye bye